¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Amantes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo. Seguimos con esta temporada 2023, seguimos hablando de ciclismo femenino. Hoy, ¿qué equipo nos toca? ¡Empezamos! Un equipo de segunda categoría, un equipo de segunda división, un equipo de la categoría continental, pero un equipo con representación española, el AG Insurance Soudal Quickstep, uno de los nombres más cortitos, de Mireia Benito, un equipo que cambia este año el nombre, el año pasado era un poco más difícil de decir el nombre, este año es un poquito más largo. AG Insurance Soudal Quickstep, cambia un poquito el nombre y también va a estar bajo la manija o bajo la estructura del equipo Quickstep, del equipo Soudal Quickstep de la categoría masculina World Tour, ¿no? De hecho tienen la misma equipación, cada uno con su patrocinador, pero tienen la misma equipación ambos equipos. Un equipo que en 2022 logró cuatro victorias y que en 2023 va a intentar superarlo, a intentar superarlo con un fichaje como es el de Ashley Mollman, ahora hablamos de la corredora sudafricana, y que va a intentar también dar un paso adelante y crecer y tratar de ser importante en ese ciclismo femenino, en ese circuito del ciclismo femenino. Hablamos de un equipo que tiene una corredora española, que se llama Mireia Benito, y que por ahí empezamos. Mireia Benito, 26 años, del año 96, joven, aunque ya con estas nuevas generaciones que vienen apretando con 20, 21, 22 años, que en este mismo equipo, vamos a ver luego, parece que 26, nos parecen una barbaridad, pero no, es joven. Mireia Benito, que tuvimos la oportunidad hace unas semanas, de hecho os lo voy a dejar por aquí, la entrevista, la oportunidad de hablar con ella, de conocer este fichaje por el equipo Age Insurance, es una corredora que cierra un ciclo de cuatro temporadas en el equipo Masi Tactic, y que, bueno, pues lo mismo que hablábamos con ella, y que nos decía que le venía en un momento clave, ¿no?, para su carrera profesional, clave para seguir creciendo, y clave, bueno, pues en esa lucha que tienen todas, ¿no?, y que toda niña que empieza a andar en bici, desea de ser ciclista profesional primero, y luego de ser ciclista de la categoría World Tour, ¿no? Bueno, pues Mireia Benito, que la temporada 2022, la verdad es que podemos decir que fue, en líneas generales, bastante buena, buena, empezó en Valencia, luego ese paso que ha tenido siempre Masi Tactic, y que tiene siempre Masi Tactic, por Clásicas de Bélgica, incluyendo ese Tour de Flandes, luego Vuelta a Andalucía, paso por Eibar, por Navarra, donde Mireia fue cuarta, el día de la Navarra Women's Elite Classic, ya sabéis que hay dos Clásicas en Navarra, luego paso por Itzulia, paso por Vuelta a Burgos también, campeonatos de España, donde fue séptima la prueba en crono, y quinta la prueba en línea, luego también Mireia Benito fue una de las corredoras que representó a nuestra selección en los campeonatos de los Juegos Mediterráneos, Tour de los Pirineos, Tour de los Pirineos, paso por el Campeonato de Europa, paso por el Giro de la Toscana, y final de temporada, y final triste además, en la Vuelta a España, donde tuvo que abandonar, por una caída, por culpa de un bidón que estaba en mitad de la carretera, así que, final además con el equipo Masi Tactic, que le hubiese gustado hacerlo de otra forma, a Mireia, una corredora que como he dicho, le llega a este salto de categoría en el momento justo, en el momento exacto, que tiene todo, que es una corredora un poquito más classicómana, un poquito, bueno, pues que le gusta más la montaña, pero, como digo, también, o sobre todo, por lo menos en estos años y en estas temporadas, también nos lo decía ella, ¿no?, en la entrevista, que es ayudar a sus labores, ayudar a sus compañeras, y ayudar a sus líderes, así que, de Llorens del Penedés, corredora Mireia Benito, que tenemos muchas esperanzas depositadas en ella, en esta experiencia fuera, en el extranjero, y que seguro que va a demostrar su calidad, que es bastante. Junto a ella, va a estar 37 años, veterana, veteranísima, Ashley Mullman, una de las grandes corredoras del circuito mundial, 44 victorias, y victorias este mismo año, como por ejemplo, el Tour de la Romandía Femenino, este año, en 2022, es una escaladora, classicómana también, de hecho, vamos a empezar repasando ese, eso, el 22, el año 2022, de Ashley Mullman, en 33 días de competición, vamos a contar los puestos de honor que consiguió Ashley Mullman, porque no son fáciles de conseguir, ni mucho menos, un tercero de la Estrada de Bianca, por ejemplo, en el año 2022, empezando la temporada 2022, décima en el tráfico de Alfredo Vinda, a partir de ahí, estuvo en las clásicas de Astel Gold Race, séptima, Flecha Brabanzona, octava, Flecha Barona, cuarta, Lieja Bastoña, Lieja, cuarta, Itzulia, donde fue sexta y novena, en las dos primeras etapas, cuarta en la Durango Durango, tuvo que abandonar en Vuelta a Burgos, Women's Tour, donde sumó un quinto en la general, y otros dos top ten en etapas, Tour de Francia, donde sumó un tercer puesto el día de Pernay, aunque Mullman no pudo acabar ese Tour de Francia, sí que es verdad que aquí ya le vino un poquito más de mala fortuna, ¿no? Porque estuvo en los juegos de la Commonwealth, sí, donde fue un décima, pero tuvo que abandonar en la Crono, y también tuvo que abandonar en el Sima Claydes Tour, y luego ese paso por campeonatos del mundo, decimos sexta la Crono, un décima en la prueba en línea, y ese Tour de Romandia, que se llevó por delante de Anemig Van Bleuten, para cerrar la temporada, y por delante de Anemig, ganando la etapa de Thion 2000, además una ascensión durísima, y ganando ese Tour de Romandia, así que Ashley Mullman Passio, ponía su final a dos temporadas en el SD Wars, de una manera espectacular. Mullman, que pasa de ser ciclista World Tour, a ser ciclista de la segunda categoría continental, pero ya sabéis que en el ciclismo femenino, eso de las diferencias de equipos, en cuanto a categorías, es un poco relativo, que hay equipos de segunda categoría, que tienen mejor plantilla, que equipos de la categoría World Tour, así que Mireia Benito, el primer gran hombre del equipo, por razones obvias, porque es española, porque es nuestra corredora, es nuestra baza, es una de nuestras bazas españolas, y Ashley Mullman Passio, por su parte, por ser una de las ciclistas más destacadas, del panorama internacional, como para no serlo, con 44 victorias, y ganándole este mismo año, el Tour de Romandia, nada más y nada menos, que a la campeona del mundo, Anemig Van Bleuten, de ahí nos vamos a repasar, una serie de corredoras, que tienen un poquito más de calidad al sprint, o que destaca un poquito más, por su calidad al sprint, empezamos hablando de Mike Bogart, la corredora, bueno, en este caso un poquito más completa, sí que es verdad que destaca al sprint, una victoria, este mismo 2022, Anemig Van Borsle, en irlandesa, 24 añitos, muy joven, en este caso, ya digo, destaca por el sprint, pero además de ello, destaca porque, se ha sido capaz, de meterse en clasificaciones generales, y hacer buenas posiciones, como octava en la general, de la Vuelta a España, en 2020, como, bueno, pues, buenas clasificaciones también, en, el festival, Elsie Jacobs, este mismo año, por ejemplo, siendo octava, también, y bueno, pues, solo ha sumado esa victoria, la de este año, pero en 24 años, va, va creciendo, es capaz, de sprintar, es capaz, de meterse, en, clasificaciones generales, también, tiene buenas dotes, contra el crono, y también, se le dan bien, las clásicas, así que, Mike Bogart, que es un poco, una corredora más completa, que también, baja de la categoría, World Tour, es uno de los fichajes, más importantes del equipo, porque también, baja de la categoría, World Tour, a la categoría continental, llega del UAE, donde ha estado, bueno, desde que fue hasta ayer, en 2017, 2018, ya como ciclista, de pleno derecho, digamos, en el BTC City, luego Ale, BTC Lovitchana, y luego ya, ese UAE, que estuvo el año, el año pasado, Mike Bogart, que es una de las grandes corredoras, ahora ya sí, capítulo de sprinter, puras, un poquito más, puras, digamos, Lota Gentala, que viene de, un año, 2022, sin poder correr, o sin correr, en exceso, viene, digamos, más de un año, en el dique seco, pero es una de las corredoras, 33 años, más importantes del equipo, en cuanto, ya digo, sprints, sobre todo, clásicas también, pero sobre todo, sprints, aunque bueno, ganadora de la Gante, en 2017, es una corredora, la que ganó también etapa en el Giro d'Italia, ese año 2017, que, ya lo digo, en 2021, estuvo en el Cerati City WNT, pero, bueno, pues 2022 no compitió, y 2023, 2021, además, compitió muy poquito, muy poquito, y 2023, vuelve al calendario, al circuito mundial, y lo hace, en este AG Insuras, así que, Loto Gentala, que, la finlandesa, que, con sus 25 victorias, es cierto, que esas 25 victorias, están atrás, están, hace unas, temporadas, pero, no es menos cierto, que, esas 25 victorias, están ahí, y que, esa calidad, está, ahí, hablamos del siguiente nombre, alemana, también, veterana, Romy Kasper, en este caso, son 34 años, para la, alemana, que, acumula, dos victorias, en su carrera deportiva, dos victorias, que es verdad, que las conseguí, hace tiempo, 2012 y 2014, sus mejores resultados, también, están, anteriormente, pero, hay que destacarla, porque, viene también, de un equipo, World Tour, viene también, de ayudar, es Sprinter, Sprinter, un poquito más pura, un poquito más, bueno, pues, enfocada, a este tipo, aunque pasa bien, la media montaña, pero, sobre todo, Sprinter, y, puede servir de lanzadura, y también puede servir, para echar una buena mano, Ashley Mullman, viene del Jumbo Visma, como digo, de la categoría World Tour, un año en el World Tour, y, regresa a la categoría continental, en este caso, de, la mano del, AG Insurans, dos victorias, hay que destacar, bueno, pues, que la temporada pasada, consiguió buenos resultados, por ejemplo, sexta, en la segunda etapa, del Leides Tour, en Alemania, también la tuvimos, en los campeonatos, de Alemania, de su país, siendo octava, en la cron y novena, en la prueba en línea, luego pasó, por el Giro de Italia, también estuvo, en el Tour de Francia, y en ese Simac Leides Tour, que, bueno, puso un poquito el final de temporada, antes del campeonato de El Mundo, siguiente nombre, y cierro apartado de Splinters, Nicole Stienka, creo que no lo he dicho bien, es una corredora que viene del equipo Cop, que tiene 24 añitos, muy joven, dos victorias, entre ellas, Sedmana Valenciana, en 2018, muy jovencita, 24 años, en 2018 ganó, así que con 20 añitos, consiguió victoria, en esa Sedmana Valenciana, súper, súper joven, como digo, viene del equipo Cop, había estado anteriormente, también en el Dottie Zini, en el B Pink, donde consiguió, precisamente, su victoria, en la Sedmana Valenciana, y es una corredora, que este 2022, bueno, pues ha tenido buenos resultados, ha tenido, por ejemplo, en el Tour de Bretaña, tuvo, una segunda posición, en algunas de las clásicas, belgas, de primavera, también tuvo buenas posiciones, tuvo segundos puestos, podium, top 10, a lo largo, luego ya, de ese verano, en el Tour de Suiza, por ejemplo, tuvo que abandonar, pero la vimos en el Tour de Uppsala, en Suecia, que son carreras, de nivel, son carreras, de mucho nivel, siendo top 10, en dos de las tres etapas, sexta, la clasificación general, la tuvimos también, aquí, por la Vuelta a España, a Nicole Stiege, que para ser, ciclista, bueno, pues un poquito más sprinter, y más sprinter pura, ha tenido buenos resultados, llega el equipo a Heinz Unans, como digo, para hacerlo, bueno, pues dar ese paso adelante, no también para el equipo, y quiero destacar aquí, hasta seis jóvenes, seis nombres jóvenes, que, que son muy jóvenes, que, en algunos casos, llegan al equipo, en otros casos, continúan, pero, que, bueno, os quiero destacar esos nombres, porque van a ser importantes, en el futuro, el primero de ellos, es Julia Borgström, corredora sueca, 21 años, es una corredora, que, bueno, pues, que ya tiene experiencia, del año pasado, habiendo estado en el Tour de Francia, donde fue, tercera, la clasificación, de las jóvenes, y por ejemplo, la Rail London Classic, se llevó, esa clasificación, de las jóvenes, Marte Gossens, la corredora, en este caso, belga, 20 añitos, un poquito más sprinter, llega al equipo, a Heinz Surans, llega de nueva, es una corredora, que lo combina, de cierta manera, también con el ciclo cross, y que, bueno, pues la temporada pasada, estuvo en el Tour de Bélgica, por ejemplo, donde fue sexta, la clasificación general, la clasificación, del mejor joven, perdón, y, bueno, pues sumando, hay buenas experiencias, ¿no? Gaia Massetti, 21 añitos, corredora italiana, corredora, que en este caso, es un poquito más classicómana, sprinter classicómana, ambas modalidades, que estuvo en el Tour de Francia femenino, pero tuvo que abandonar en la segunda etapa, y que, bueno, pues, que en la Rail London Classic, fue novena, la clasificación general, la clasificación, del mejor joven, también sumando buenas posiciones, ¿no? Ilse Plymers, corredora de 20 añitos, en este caso, un poquito más contrarrelojista, también, capaz, de meterse en clasificaciones generales, y también capaz de tener un poquito esa potencia, de, clásico, de buscar esas carreras, 2022, bueno, pues en el Simma Claydes Tour, acabó quinta, la clasificación del mejor joven, y, por ejemplo, en el Tour de Bélgica, acabó novena, también, en esa clasificación, de la mejor joven, y una misma clasificación, en la que, en el Rail London Classic, acabó cuarta, penúltimo nombre, Mau Rinkbeck, 20 añitos, en este caso, de momento, de momento, 20 añitos no se puede categorizar, en ningún sitio, Pero de momento, ha demostrado sus grandes habilidades en la Crono, es una corredora, bueno, pues que en este año 2022, fue décimo segunda, por ejemplo, ¿no? En la clasificación del mejor joven, en la, en el Tour de, de, en el Simma Claydes Tour, también, en el Tour de Bretaña, fue tercera, en la clasificación de la montaña, y en la Rail London Classic, fue sexta, en la clasificación, de la mejor joven, y la australiana, Ali Gualat, lo diré bien, Ali, Gualattson, eh, 22 añitos, eh, dos victorias, de hecho, este año, ganó el Gran Premio de, de Morbián, en 2022, también, etapa, en el Tour de Bélgica, demostrando también, su calidad, en, los, cronos, en las cronos, y es una corredora, bueno, pues que ya ha empezado la temporada, eh, ganando, en, en Australia, pero bueno, una carrera de, de menor nivel, y en el Tour Down Under, ha empezado siendo sexta, en, la primera, etapa, y siendo quinta, en la clasificación de, de las jóvenes, 2022, por cierto, no, habréis dicho, sí, consiguió victoria, pero no sabéis, anotó al equipo, no, es que no estuvo el equipo, en, en, en el Tour Down Under, eh, compitió bajo la selección, Ali Wallachston, porque no estuvo el equipo, a, Jensurans, y compitió bajo, la selección, de, Australia, al igual que pasó, por ejemplo, en el masculino, con, Kalef y Wan, eh, Ali Wallachston, que es una corredora, que por ejemplo, en el Tour de Bélgica, el año pasado, ganó, la clasificación por puntos, ganando, una de las, etapas, que yo lo hemos comentado anteriormente, eh, el Gran Premio Morbillan, lo ganó, en el Tour de Bretaña, fue tercera, la general, cuarta, en la clasificación por puntos, tercera, en la clasificación de, de la mejor joven, así que, buenos resultados, de una corredora, que, eh, neozelandesa, eh, Ali Wallachston, que viene también, para ser importante, 22 añitos, y está consiguiendo, cositas importantes, Age Insurance, 2023, con Mireia Benito, para nosotros a la cabeza, con Ashley Mullman, para aportar experiencia, calidad y resultados, y, como hemos repasado, hasta seis ciclistas jóvenes, que en 2023, pueden, y seguro, lo van a, como se diría, coloquialmente, a petar. Este es el equipo, veremos si superan esas cuatro victorias, de la temporada pasada, veremos, veremos qué pasa, hasta luego. 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 Gracias por ver el video.